El Instituto Electoral del Estado de Querétaro llevó a cabo el diálogo entre candidaturas a la presidencia municipal de Tolimán, en el cual participaron Daniel de Santiago Luna, del Partido Revolucionario Institucional, Loreley Itzel Godínez Paz, de Morena y Partido del Trabajo, Alejo Sánchez de Santiago, del Partido Verde Ecologista de México y Víctor Reséndiz Velázquez, del Movimiento Ciudadano. Durante sus intervenciones abordaron las principales necesidades que existen en materia de agua potable, salud, educación, seguridad pública, servicios públicos municipales, pobreza, urbanización, alumbrado público, drenaje, vivienda, infraestructura deportiva, adicciones, turismo, desarrollo económico y otras. Son principalmente un gobierno insensible, un gobierno a la falta de compromisos, un gobierno con una falta de responsabilidad a las peticiones que finalmente se hicieron en su momento. Asimismo, el problema del agua potable es un problema que aqueja a todos los tolimanenses hoy en día. Las necesidades de mi municipio son la pobreza, nuestra población, el 61% de los tolimanenses estamos en pobreza, los problemas del agua, la urbanización, el mantenimiento de calles, el alumbrado público, el drenaje, la vivienda, la salud, la infraestructura deportiva, la corrupción en nuestro municipio. Uno de los temas graves que ha presentado en estos años ha sido la crisis hídrica. Es extrema en situaciones de las comunidades que habitan la parte alta y zonas alejadas. Es un tema que está prácticamente cometiendo un delito de lesa humanidad al negarles el derecho a la salud, como el tema de salud socava. Consideramos que el municipio de Tolimán lleva más de seis años de un retraso en el crecimiento de una manera general. Y esto por desatención de los gobiernos que sean desatendidos de la población. Nosotros lo que pensamos es que necesitamos tener un énfasis de desarrollo. El siguiente diálogo será el 7 de mayo a las 18 horas entre las candidaturas a la presidencia municipal de Cadereyta de Montes, el cual será transmitido por Facebook y YouTube del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.